¡Lenis Laura, tu eterna enamorada! ¡Qué buena moza, qué coquetona y más hermosa! Hoy vengo a verte por ser tu tía Voy a cantarte con alma y vida esta canción Por ser tu tía Voy a cantarte con alma y vida esta canción Suena la orquesta y pa' la fiesta Haz de bailar Y así se baila en mi tierra Zapateando, zapateando Y dándose una vueltita Así, sí, 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 sí Con tu eterna enamorada ¡Lenis Laura! Y da Capo Estudios Solo éxitos Que buena moza, qué coquetona y más hermosa Hoy vengo a verte por ser tu tía Voy a cantarte con alma y vida esta canción Por ser tu tía Voy a cantarte con alma y vida esta canción ¡Esto es Ecuador! ¡Baila, baila, baila, mi Cholita! Suena la orquesta Y pa' la fiesta Contigo yo la quiero bailar Suena la orquesta Y pa' la fiesta Contigo yo la quiero bailar Canto la vuelta Canto la vuelta Que meñadito Despunteadito Haz de bailar Canto la vuelta Que meñadito Despunteadito Haz de bailar Canto la vuelta Canto la vuelta Que meñadito Despunteadito Haz de bailar Canto la vuelta Que meñadito Despunteadito Haz de bailar Lady Laura Made in Ecuador ¡Baila, baila, 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 Gracias por ver el video.